Acerod Desde hace milenios, Acerod celebra el Festival Lunar. En el Nexo también lo festejamos. Reunimos a la familia y veneramos a mayores y ancestros. O a quien toque, nos preparamos purgando los hogares de los males pasados. Intentamos pagar nuestras deudas pendientes. Y para poder empezar de cero, zanjamos nuestros resentimientos. Algunos tienen muchos resentimientos. Ahora que hemos reunido a la familia y estamos todos listos, que comience el Festival Lunar. Gracias. 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 Gracias.